Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que vamos a seguir trabajando con la documentación. Pero en este caso vamos a ver cómo realizar pruebas utilizando la documentación para ello. Vamos a necesitar trabajar con el módulo DocTest, así que lo vamos a tener que importar. ¿Pero qué sentido tiene el realizar pruebas con la documentación? Bien, muchas veces a la hora de programar, sobre todo aplicaciones complejas, surge la necesidad de ver si aquello que vamos programando va a funcionar correctamente antes de poner la aplicación en producción. Por ejemplo, creas una función en concreto y deseas saber si esa función en un futuro funcionará correctamente. Bueno, pues esa es la utilidad que tiene este tipo de pruebas. Ir comprobando tú, como programador, si aquello que estás haciendo funcionará correctamente o no lo hará. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo que ni siquiera necesitará pruebas para comprobar si funcionará correctamente o no, pero es para ver cómo se realizan pruebas con el módulo DocTest. Para ello vamos a crear una función la cual se va a encargar de calcular el área de un triángulo. Vamos a llamar a esta función área triángulo. Va a recibir dos parámetros, la base del triángulo y la altura del triángulo. Ya sabéis que para hallar el área de un triángulo se utiliza la fórmula base por altura partido por 2. Así que esta función no debe devolver otra cosa más que la base que le hemos pasado por parámetro por la altura, todo ello dividido entre 2. Y ya está. Vamos a dejar este primer ejemplo así de fácil. De tal forma que si nosotros ahora vamos a imprimir el área de un triángulo en concreto, por ejemplo, si le pasamos como base 2 y como altura 4, lo que deberá aparecernos como resultado de ejecutar este programa será 4. 2 por 4, 8, entre 2, 4. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa vemos que efectivamente es así. Esto es tan sencillo que a nosotros como programadores no nos es necesaria realizar ninguna prueba. Ya estamos viendo que va a funcionar. No obstante, para ver cómo se utiliza la documentación y las pruebas me viene bien esta función. Lo primero que tenemos que hacer es documentar esta función. Y la podemos documentar, por ejemplo, de la siguiente forma. Después de haber definido la función, pues ya sabéis lo que hemos visto en vídeos anteriores. Tres comillas para comenzar esa documentación. Tres comillas para cerrar esa documentación. Y dentro de estas tres comillas, pues lo que nosotros queramos documentar. Por ejemplo, calcula el área de un triángulo dado. O lo que queramos poner, ¿verdad? Y ahora, pues viene la hora de la verdad. ¿Cómo hago yo un test? ¿Cómo hago yo una prueba utilizando la documentación? Bien, pues lo que tenemos que hacer es situarnos entre las comillas de apertura y las comillas de cierre, en cualquier punto. Normalmente es detrás del comentario. Y ahí es donde se hace la prueba. Y para hacer la prueba debemos colocar tres paréntesis angulares o tres símbolos de mayor que, como acabo de escribir yo en pantalla. A continuación, un espacio en blanco. Nombre de la función. En este caso, área triángulo. Bien escrito, eso sí, porque la T de triángulo va con mayúscula. Y le pasamos dos valores, dos parámetros. Por ejemplo, vamos a pasarle tres y seis. Y después, justo debajo, tenemos que escribir lo que esa función debería devolver con esos parámetros que le acabamos de pasar. Tres por seis, dieciocho, entre dos, nueve. Así que debemos de escribir el resultado, nueve coma cero, que es exactamente lo que esta función debería devolver. Entonces, bueno, pues poneros en la situación de que estamos elaborando una aplicación muy compleja que tiene cientos de funciones y una de ellas es precisamente área triángulo. Y queremos comprobar si esto, antes de ejecutar esa mega aplicación, pues concretamente esta función funcionará. Bueno, pues primero voy a eliminar el print que hemos escrito antes. Y ahora, pues lo que debemos hacer, en el caso de que quieras realizar pruebas, es importar el módulo docTest. Y una vez que hemos importado este módulo, pues tiene una función, que es la función testMod, que es la que se encarga de hacer las pruebas. Bueno, pues simplemente con estas dos líneas de código, ya estamos preparados para realizar una prueba. Cuando ejecutemos este script, este programa, pues gracias al testMod va a leer estas instrucciones que hemos escrito dentro de la documentación. Y si todo va bien, es decir, si el resultado que hemos escrito nosotros es el que verdaderamente devuelve esta función después de realizar el cálculo, no aparecerá nada. Y si hay algún error, es cuando nos avisará de que la función, pues no va a devolvernos lo que nosotros esperamos, que contiene un error. Si guardamos cambios y ejecutamos este programa, pues vemos que no ocurre absolutamente nada. No nos devuelve nada. Eso quiere decir que todo va bien. Es decir, que la función funciona. Que 9,0 es lo que debe de devolver utilizando la fórmula base por altura entre 2, si le pasamos, por ejemplo, esos dos parámetros. Pero imaginemos que nosotros, pues en vez de decirle que nos tiene que devolver 9,0, le decimos que nos tiene que devolver 8,0. Eso da error. Cuando nosotros ejecutemos este programa, pues va a aplicar con los parámetros pasados en la documentación la fórmula base por altura entre 2. Y si no da 8,0, nos devolverá un error. Bien, pues si guardamos cambios y ejecutamos este programa, vemos como ahora sí que nos informa del error. Vamos a leer qué es lo que nos dice. Bueno, pues en primer lugar nos pone el archivo que está examinando y nos dice file.example. Es decir, ejemplo fallado. Con estos parámetros debería de esperarse 8, que es lo que nosotros hemos dicho en la documentación que debería devolver. Aquí está 8. Y sin embargo, después de utilizar la fórmula base por altura partido por 2 que tiene la función, nos devuelve un 9. Y esta es la forma de avisarnos de que esto, pues no funciona, no va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se realizan las pruebas. Deberíamos devolver y revisar a ver por qué, pues esta función en un futuro no funcionará como nosotros esperamos. Lógicamente, con este tipo de función y únicamente con esta función, sin tener nada más en la aplicación, no tiene mucho sentido realizar pruebas con la documentación porque estamos viendo cuál es la fórmula, que es muy sencilla y si debe de funcionar o no debe de funcionar, ¿no? Sin embargo, la cosa se puede complicar un poco más. Imaginemos, por ejemplo, que esta función, en vez de devolver simplemente el valor numérico, lo que hace es devolvernos un string. Por ejemplo, de la siguiente forma. El área del triángulo es dos puntos y esto, pues lo concatenamos con el string de lo que nos devuelva esa fórmula. En definitiva, lo que nos está devolviendo ahora la función es un string. El área del triángulo es 4, 8, 9 o la que sea. En ese caso, a la hora de realizar la prueba dentro de la documentación, debemos decir que va a devolver exactamente lo que debe devolver, es decir, el string y además con su espacio en blanco, etc. Si nosotros ahora le decimos que esto devuelve 9, alguien podría pensar, bueno, pues 3 por 6, 18, entre 2 a 9, utilizando la fórmula base por altura entre 2, pues debería de... Bueno, no debería de ocurrir nada porque funciona, ¿no? Sin embargo, no es así. Si ejecutamos, vemos como nos dice que falla. Y nos dice que falla porque se espera que devuelva 9 y, sin embargo, lo que devuelve la función es un string, tal y como aparece aquí en consola. El área del triángulo es 9.0. En estos casos, pues que no se nos olvide especificar exactamente lo que debe devolver la función. Es decir, el área del triángulo es un espacio 9.0. Todo ello entre comillas porque se trata de un string. Si ahora guardamos cambios y volvemos a ejecutar, fíjate que sutil es el tema, que la cosa está en los dos puntos. Le hemos dicho que se espera, el área del triángulo es 9.0 y que lo que se obtiene, el área del triángulo es 2.90. Bueno, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Deberíamos de poner en el resultado esperado también los dos puntos. Guardamos, volvemos a ejecutar y ahora fíjate que sigue dando fallo. Y en esta ocasión, pues si no estoy equivocado, se debe a las comillas. Se espera un string con comilla doble y se obtiene un string con comilla simple. En Python, por defecto, los strings llevan comilla simple, aunque yo estoy acostumbrado a utilizar siempre la doble. Bueno, pues vamos a decirle que el string se espera con comilla simple. Guardamos, volvemos a ejecutar y ahora ya por fin sí. Bueno, pues también se pueden hacer pruebas con funciones que devuelven string, pero hay que tener cuidado con todos estos detalles. También es posible realizar varias pruebas dentro de la documentación con una misma función. Nosotros hemos realizado una única prueba, un único test y bueno, pues de momento todo funciona. No a lugar con esta función porque es extremadamente sencilla, pero habrá casos. Ahora después pondremos otro ejemplo en el cual necesites realizar varias pruebas para comprobar que tu función funciona correctamente. Como digo, con esta función no tiene mucho sentido, pero vamos a ver cómo sería. Es tan sencillo como después de haber realizado el primer test realizar otro. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, lo siguiente. Mira, voy a hacer un copia-pega para así no tener que escribir tanto y va a salir exactamente igual. Podemos hacer una segunda prueba, una tercera prueba, únicamente cambiando los parámetros. Por ejemplo, le podemos decir que en el caso de que le pasemos 4 y 5, pues debe devolver 10. 4 por 5, 20 entre 2, 10. Y en el caso de pasarle, por ejemplo, 9 y 3, por ejemplo, 9 por 3, 27 entre 2, 13,5 si no estoy equivocado. Entonces aquí habría que decirle que esto devuelve 13,5. Es decir, puedes realizar todos los test que quieras para que se compruebe si tu función va correctamente o no. Si guardamos cambios y ejecutamos, vemos cómo no nos devuelve nada. Eso quiere decir que ha pasado todos los test, los tres test, las tres pruebas que le hemos planteado. Pero imaginemos que una de ellas falla. Imaginemos que, por ejemplo, en la segunda le decimos que esperamos que devuelva 11. Si guardamos y ejecutamos, vemos cómo en este caso nos informa de que ha habido un error. Concretamente, cuando le estamos pasando los parámetros 4 y 5, se espera que devuelva 11 y, sin embargo, lo que obtenemos utilizando la fórmula de base por altura partido por 2 es 10. Nos está diciendo que uno de los ítems, una de las pruebas, tiene fallos. Que ha habido un fallo en el test. Bueno, pues esta sería la forma de realizar varias pruebas. Habría que revisar por qué da error con esos parámetros en concreto, etc. Sin embargo, como decía, la sintaxis es muy sencilla. Ya la hemos aprendido, pero quizás la utilidad no tanto. Porque, como vengo diciendo todo el rato, esta función es extremadamente sencilla. No necesitamos realizar todas estas pruebas para comprobar que nuestra función hace su trabajo correctamente o no. Vamos a poner otro ejemplo. Con una función que ya hemos visto en el curso, o parecida, y que sí tiene más sentido el realizar varias pruebas. Vamos a construir una función que compruebe que el mail que introduce un usuario es correcto o no en función de la arroba. Si el mail lleva una arroba, pues el mail se considera correcto. Si esa arroba está al final del mail, es incorrecto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, utilizamos un mail como este, se considera correcto. Pero si esa arroba se encuentra al final, es decir, si nos da por introducir un mail como el que acabo de escribir en pantalla, está claro que tiene un arroba, pero no puede ir al final. Bueno, pues esto también es considerado erróneo. Y evidentemente, si introducimos un mail que no lleva arroba ninguna, o que lleva más de una arroba, también se va a considerar incorrecto. Eso es lo que va a hacer la función. Así que vamos a llamar a esta función, por ejemplo, comprueba mail. Va a recibir por parámetro un mail usuario. Ese mail usuario se podrá introducir en una aplicación gráfica, o en una ventana emergente, etc. Y ahora vendría la documentación. Tres comillas de apertura, tres comillas de cierre. Tendríamos que explicar qué es lo que hace esta función en concreto. Vamos a decirle lo siguiente. La función comprueba mail. Evalúa un mail recibido en busca de la arroba. Por ejemplo, si tiene una arroba, es correcto. Si tiene más de una arroba, es incorrecto. Si la arroba está al final, es incorrecto. Bueno, pues aquí está la documentación de esta función. Ahora llega lo que sería el código de la función. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Declaramos una variable arroba, que va a ser igual a mailusuario.count. Y aquí le decimos que cuente dentro del mail del usuario la arroba. Con la función count, lo que hacemos es examinar el mail del mail del usuario. Y contar cuántas arrobas hay. 0, 1, 2, 3, cuántas hay. Y ahora evaluamos. Y le decimos que si la arroba es diferente de 1, es decir, si es 0, si es 3, si es 7, o mailusuario.rfind. Es decir, si la arroba está al final del mail del usuario. Y para ello, debemos utilizar la función len para la longitud del usuario y que nos examine la última posición. Es decir, mailusuario-1. Todo esto lo hemos visto ya en el curso. Estas expresiones las hemos visto ya en el curso anteriormente. O, si no hay arroba, mailusuario.find. Bueno, es otra manera de escribirlo, ¿no? Podríamos... Quizá esto está contemplado con diferente de 1, pero bueno. Es un poco redundante esta última condición. Pero para ir viendo cosas que hemos examinado, que hemos visto ya en el curso. Igual a 0. Bueno, pues si se cumple cualquiera de estas tres condiciones, me vas a devolver false. Y en caso contrario, me vas a devolver true. Es decir, en definitiva, la función comproba mail devuelve true cuando el mail es correcto y devuelve false cuando no es correcto, porque se cumple alguna de estas tres condiciones que le he planteado. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, llega el momento de las pruebas. Y aquí sí que tiene sentido el realizar varias pruebas. ¿Por qué tiene sentido? Bueno, pues porque hay que evaluar un montón de condiciones, ¿no? Entonces, a la hora de realizar las pruebas, podríamos decirle, por ejemplo, lo siguiente. Primera prueba. Nombre de la función, comproba mail. Y ahora le pasamos el primer mail. Entonces, para comprobar si un mail con la arroba es correcto, pues podríamos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Cursos.es. Y ahora debajo, pues lo que la función debería devolvernos. Está claro que esta dirección de correo electrónico es correcta. Eso quiere decir que debe devolvernos un true. Si guardamos cambios y ejecutamos este script, pues no debe de devolver absolutamente nada, porque todo va bien. Es decir, esa función funciona. Funciona si le pasamos esta dirección de correo electrónico. Pero claro, como son varias condiciones a evaluar, debemos comprobar qué ocurre si la función funciona correctamente, si la arroba va al final, si no hay arroba, si hay dos arrobas, etc. Entonces, aquí sí que tiene sentido el realizar más pruebas. Por ejemplo, voy a copiar esto para no escribir. Podemos decirle que evalúe si la arroba va al final. Tal y como hemos escrito la condición del if, debería devolvernos, en este caso, false. Debería devolvernos false, porque se cumple concretamente esta condición. La última posición del mail es una arroba. Y en el caso de que esto sea verdad, debe devolver false. También podríamos probar, otra prueba más, si no hay arroba ninguna. En este caso, también debe devolver false. También podemos comprobar si hay dos arrobas. Vamos a poner, por ejemplo, una arroba aquí. En este caso, también debe devolver false. Entonces, como veis, podemos plantearle muchas pruebas. En este caso, sí que tiene sentido. Si guardamos cambios y ejecutamos este script tal y como lo hemos hecho, si no me he equivocado en nada, no devuelve nada porque las pruebas han sido pasadas con éxito. Es decir, todo esto funciona. Imaginemos que a la hora de programar esta función, fallamos en el if. Es decir, en vez de preguntarle, por ejemplo, como primera condición, si arroba es diferente de 1, pues aquí cometemos un fallo y le decimos si es diferente de 0. Pues un error que puede ser común, se nos escapa, se nos ha olvidado, etc. Está claro que esto ya no funciona como nosotros queremos. Al plantear esta condición de la siguiente forma, si guardamos cambios y probamos esta función, ejecutando el script, vemos como aquí ya nos indica que hay varios fallos. En primer lugar, nos indica que esta dirección, que debería de ser correcta, de hecho le decimos que se espera que sea correcta, que devuelva true, sin embargo, nos da que es false. Entonces aquí ya nos debería de marcar que algo estamos haciendo mal, ¿no? Nos debería dar que pensar, hay un arroba, es correcto, y da false. Luego también tenemos aquí otro fallo, y es que esta dirección, que es incorrecta, porque no hay arroba ninguna en la prueba, nos dice que espera que sea false, porque efectivamente debería de devolver false, y sin embargo, la función nos está devolviendo true. Es decir, la pasa por buena. Entonces esto nos debería de llevar a pensar, como decía, que algo hemos programado mal en nuestra función, ¿no? Esta sería la verdadera utilidad del doc test. Y bueno, pues, como programadores que somos, revisando el código cuidadosamente, deberíamos de ver, gracias a los fallos que nos chiva el doc test, que aquí esto debería de ser un 1. Y bueno, pues así es como se realizan pruebas utilizando el módulo doc test dentro de la documentación. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, a este curso ya le quedan muy pocas entregas. Hasta entonces, que os vaya bien.